Hola que tal bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo el tutorial de este maquillaje que están viendo por aquí Así que si les interesa ver como logré hacer este maquillaje les sugiero que sigan viendo el video Y antes de comenzar les invito a que si aún no se suscriben al canal lo hagan haciendo click donde dice suscribirse por allá abajito Y también no se les olvide de prender las notificaciones para que no se pierdan ninguno solo de mis videos Así que ahora si comencemos ¡Gracias! 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 Y bueno así es como finalizamos este video Los lentes de contacto que estoy utilizando el día de hoy son de CTDI Así que se los voy a estar dejando por ahí en la cajita de información Les voy a estar dejando el link para que ustedes vayan a verlo si están interesados También estoy usando esta peluca de Everyday Wicks Así que también les voy a estar dejando el link de ellos ahí abajito en la cajita de descripción Y bueno entonces pues eso es todo por este video Espero que les haya gustado Espero que haya sido de su agrado Y que ustedes puedan recrearlo para alguna ocasión especial Para uno de estos días festivos Así que bueno pues eso es todo Antes de irse no olviden de suscribirse a mi canal No olviden de regalarme un like Y bueno entonces nos vemos muy pronto Las quiero mucho Hasta la próxima Bye